Dices que mi amor no vale nada, que está mi alma envenenada, que no tengo corazón, y tiras la primera piedra, como si estuvieras sin pecar, y miras, en el ojo ajeno, sin ver en el tuyo, la maldad. En este mundo cada uno ha de vivir la vida como le parezca mejor, yo sé que tengo mis pecados y por eso nunca juzgo a los demás, tú tiras, la primera piedra, la primera piedra, es tu maldad. Música Y miras, en el ojo ajeno, sin ver en el tuyo, la maldad. En este mundo cada uno ha de vivir la vida como le parezca mejor, yo sé que tengo mis pecados y por eso nunca juzgo a los demás, tú tiras, la primera piedra, la primera piedra, es tu maldad, es tu maldad, es tu maldad. Música Música Ya conseguiste lo que buscabas mujer, ya conseguiste lo que buscabas mujer, Música Déjame vivir en paz, ya te concedí el divorcio, ya no me molestes más, ya te concedí el divorcio, ya no me molestes más, Está bueno ya, está bueno ya, déjame ya. Música ¿Qué más quieres tú de mi, nene? ¿Qué más quieres tú de mi? Cariñito de mi vida, mírame. ¿Qué más quieres tú de mi? Ya te concedí el divorcio, nene. ¿Qué más quieres tú de mi? Déjame vivir en paz, tú ves. ¿Qué más quieres tú de mi? Música 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 ¿Qué más quieres tú de mi? Está bueno ya, está bueno ya, está bueno ya, ¿Qué más quieres tú de mi? ¿Qué más quieres cariñito tú de mi? ¿Qué más quieres tú de mi? Si me pides un besito para ti, ¿Qué más quieres tú de mi? Ya te concedí el divorcio, nene. ¿Qué más quieres tú de mi? La gente anda diciendo que mi rumbita está buena. Oye, ¿Cómo suena? Oye, ¿Cómo suena? Oye, ¿Cómo suena? Oye, ¿Cómo suena? Para que tú la puedas cantarte y bailarte y gozarte. Oye, ¿Cómo suena? Tienes que escuchar este rumbón, la gente anda diciendo que mi rumbita está buena. Oye, ¿Cómo suena? Oye, ¿Cómo suena? Oye, ¿Cómo suena? Pero bueno, baila mi rumba y verás. Baila mi rumba. Baila, 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 baila mi rumba, nene. Baila mi rumba. Qué sabrosa está la rumba otra vez. Baila mi rumba. Cuando suena la sonora rumbiar. Baila mi rumba. Baila mi rumba. Baila, 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 baila. Cosa que ab��a. Realmente orientada a las únicas, las espagas. Las papas manchas. Pues bien, ¿Cómo suena? Baila, 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 baila. Nacozcaやって a las diamantes de dos lados. Y expresa y�� Sometimes responsibilities. ¿Cómo semistiría la un ora? Puntada en mi rumba. Lo que tiene que hacer. La rumba, rumba se pone buena mamá Baila mi rumba, ay que sabrosa está la rumba y verá Baila mi rumba, pero bueno baila mi rumba otra vez Baila mi rumba, el quinto llama, el quinto llama, llama a gozar Baila mi rumba Quisiera olvidarte, pero es que no puedo pasar un instante sin pensar en ti Me paso las noches, me paso los días, ansioso de verte, de estar junto a ti Que yo no puedo estar ahí, sin pensar en ti Que yo no puedo vivir, no, sin pensar en ti Que yo no puedo cantar, no, sin pensar en ti Quisiera olvidarte, pero siento celos muy dentro de mí No sé qué me pasa, me siento emocionado Quisiera entre mis brazos volverte a sentir que yo no puedo estar ahí Sin pensar en ti Que yo no puedo gozar, no, sin pensar en ti Que yo no puedo cantar, ay, sin pensar en ti Quisiera olvidarte, pero es que no puedo pasar un instante Sin pensar en ti, sin pensar en ti Me paso las noches, me paso los días, ansioso de verte, de estar junto a ti Que yo no puedo estar ahí, sin pensar en ti Que yo no puedo vivir, no, sin pensar en ti Que yo no puedo gozar, ay, sin pensar en ti Quisiera olvidarte, pero siento celos muy dentro de mí No sé qué me pasa, me siento emocionado Quisiera entre mis brazos volverte a sentir que yo no puedo estar ahí Sin pensar en ti Que yo no puedo vivir, no, sin pensar en ti Que yo no puedo cantar, ay, sin pensar en ti Sin pensar en ti Recuerdas tú aquella tarde gris en el balcón aquel donde te conocí Yo te miré y en un beso febril Que nos dimos tú y yo, sellamos nuestro amor Recuerdas tú, la luna se asomó Para mirar feliz nuestra escena de amor Hoy ya no está y lleno de dolor Muy solo en el balcón suspiro por tu amor Tú volverás, me dice el corazón Porque te espero yo colmado de ansiedad Y me darás tu amor igual que ayer Y en el balcón aquel La luna brillará Y me darás tu amor igual que ayer Y en el balcón aquel La luna brillará Tú volverás, me dice el corazón Porque te espero yo colmado de ansiedad Y me darás tu amor igual que ayer En el balcón aquel En el balcón aquel La luna brillará Y me darás tu amor igual que ayer En el balcón aquel La luna brillará Si tú supieras Si tú supieras Las ganas que tengo De estar contigo Para decirte Mi triste alegría Mi pena Y mi ensueño Para contarte Cien mil cosas que llevo Escondida en el alma Para decirte Para decirte Que sufro Y que gozo Pensando en tu amor Si tú supieras Las ansias que tengo De hablarte Muy quedo Para decirte La inmensa alegría Que siento Al mirarte Para decirte Para decirte Compendio de mi vida Lo mucho que te quiero Para contarte Una eterna verdad Aunque tú no la creas Si tú supieras Las ansias Las ansias que tengo Las ansias que tengo De hablarte La eterna verdad La eterna verdad Aunque tú no la creas Intruso corazón ¿Por qué te metes Con mi sentimiento? Con mi sentimiento Si yo la quiero Y nada importa Que diga la gente Que ella es mala Y que no siente Intruso corazón Intruso corazón Déjame quererla Déjame quererla Lo di todo una vez Lo di todo una vez Y ya ven lo que sufrí Y ya ven lo que sufrí La más terrible condena Su traición Su traición Su traición Su traición La sentí La sentí Hoy quiero De nuevo vivir Su traición Su traición La sentí La sentí Hoy quiero De nuevo vivir Intruso corazón Déjame quererla Déjame quererla Besito pa' ti Canela Besito pa' ti Besito del copo Negra Canela Canela Besito pa' ti Besito de coco Negra Canela Yani Pati Pati Besito pa' ti Canela Besito pa' ti Besito de coco Negra Canela Yani Yo tengo un coco Coquito Para los pollitos Y el sabrosito Negrita Amerco Chadito Y rico Besito pa' ti Canela Besito pa' ti Besito de coco Negra Canela Yani Besito de coco Canela Besito de coco Besito pa' ti Besito de coco Negra Canela Yani Besito pa' ti Con una vez que lo pruebe Eso bastará Son tan sabrosos Mi negra Que tú volverás a probar Mi coco Besito pa' ti Canela Besito pa' ti Besito de coco Negra Canela Yani Si tú me Si tú me Si tú me Si tú me Adora Te adoro Con mi Besito de coco Los pollitos Se enamoró Besito pa' ti Canela Besito pa' ti Besito de coco Negra Canela Canela Besito de coco Canela Besito de coco Negra Canela Yani Comprame Comprame tu caserita No lo dejes Para luego Si lo dejas pa' mañana A lo mejor Yo no vuelvo Besito pa' ti Canela Besito pa' ti Besito de coco Negra Canela Yani Yo tengo un coco Coquito Para los pollitos Bien sabrosito Mi negra A ver Cochadito Y rico Vendaval Sin rumbo Que te llevas Tantas cosas De este mundo Llévate la angustia Que produce Mi dolor Que es tan Profundo Llévate de mí Las inquietudes Que me causan El desvelo Por vivir soñando Con un imposible Para el corazón Vendaval Sin rumbo Cuando vuelvas Trae mi aroma De su huerto Para perfumar El corazón Que por su amor Casi 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 Está muerto Dile que no vivo Desde el día En que de mí Apartó Sus ojos Llévale Un recuerdo Envuelto En los antojos De mi corazón De mi corazón Vendaval Sin rumbo Cuando vuelvas Trae mi aromas Aromas De su huerto Para perfumar El corazón Que por su amor Casi 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 Está muerto Dile que no vivo Desde el día En que de mí Apartó Sus ojos Llévale Un recuerdo Envuelto En los antojos De mi corazón Quisiera olvidarte Pero es que no puedo Pasar un instante Sin pensar Sin pensar en ti Me paso las noches Me paso los días Ansioso de verte De estar junto a ti Que yo no puedo Que yo no puedo estar Ahí Sin pensar en ti Que yo no puedo vivir No Sin pensar en ti Que yo no puedo cantar No No Sin pensar en ti Quisiera olvidarte Pero siento celos Muy dentro de mí No sé qué me pasa Me siento emocionado Quisiera entre mis brazos Volverte a sentir Que yo no puedo estar Ahí Sin pensar en ti Que yo no puedo gozar No Sin pensar en ti Que yo no puedo cantar Ahí Sin pensar en ti Quisiera olvidarte Pero es que no puedo Pero es que no puedo Pasar un instante Sin pensar en ti Me paso las noches Me paso los días Ansioso de verte De estar junto a ti Que yo no puedo estar Ahí Sin pensar en ti Que yo no puedo vivir No Sin pensar en ti Que yo no puedo gozar Ahí Sin pensar en ti Quisiera olvidarte Quisiera olvidarte Pero siento celos Muy dentro de mí No sé qué me pasa Me siento emocionado Quisiera entre mis brazos Volverte a sentir Que yo no puedo estar Que yo no puedo estar Sin pensar en ti Que yo no puedo vivir No Sin pensar en ti Que yo no puedo cantar Ahí Sin pensar en ti Sin pensar en ti Quisiera olvidarte Quisiera olvidarte Pero es que no puedo Pasar un instante Pasar un instante Sin pensar en ti Me paso las noches Me paso los días Ansioso de verte De estar junto a ti Que yo no puedo estar Ahí Sin pensar en ti Que yo no puedo vivir No Sin pensar en ti Que yo no puedo cantar No Sin pensar en ti Quisiera olvidarte Quisiera olvidarte Pero siento celos Muy dentro de mí No sé qué me pasa Me siento emocionado Quisiera entre mis brazos Volverte a sentir Que yo no puedo estar Ahí Sin pensar en ti Que yo no puedo gozar No Sin pensar en ti Que yo no puedo cantar Ahí Sin pensar en ti Quisiera olvidarte Pero es que no puedo Pasar un instante Sin pensar en ti Me paso las noches Me paso los días Ansioso de verte De estar junto a ti Que yo no puedo estar Ahí Sin pensar en ti Que yo no puedo vivir No Sin pensar en ti Que yo no puedo gozar Ahí Sin pensar en ti Quisiera olvidarte Quisiera olvidarte Sin pensar en ti Sin pensar en ti Sin pensar en ti Que puedas cantar Y bailarte Y bailarte Y gozar Tienes que escuchar este rumbón La gente anda diciendo Que mi rumbita está buena Oye Como suena Oye Como suena Pero bueno Baila mi rumba Y verá Baila mi rumba Baila 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 mi rumba Baila mi rumba Baila 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 La rumba, rumba, se pone buena mamá Baila mi rumba Ay, qué sabrosa está la rumba y verá Baila mi rumba Pero bueno, baila mi rumba otra vez Baila mi rumba El quinto llama, el quinto llama, llama a gozar Baila mi rumba Está bueno ya, está bueno ya, está bueno ya Está bueno ya, está bueno ya, está bueno ya Ya conseguiste lo que buscabas, mujer Ya conseguiste lo que buscabas, mujer Déjame vivir en paz Ya te concedí el divorcio, ya no me molestes más Está bueno ya, está bueno ya, déjame ya ¿Qué más quieres tú de mí, nene? Qué más quieres tú de mí, déjame vivir en paz, tú ver Qué más quieres tú de mí No, 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 no Música ¿Qué más quieres tú de mí? Está bueno ya, está bueno ya ¿Qué más quieres tú de mí? ¿Qué más quieres cariñito tú de mí? ¿Qué más quieres tú de mí? Si me pides un besito para ti ¿Qué más quieres tú de mí? Ya te concedí al divorcio, nenén ¿Qué más quieres tú de mí? Música Vendaval sin rumbo Que te llevas tantas cosas De este mundo Llévate la angustia que produce mi dolor Que es tan profundo Llévate de mí las inquietudes que me causan El desvelo Por vivir soñando Con un imposible Para el corazón Vendaval sin rumbo Cuando vuelvas Trae mi aroma De su huerto Para perfumar el corazón Que por su amor Casi, casi, casi Está muerto Dile que no vivo Desde el día en que de mí Apartó sus ojos Llévale un recuerdo Envuelto en los antojos De mi corazón Música Música Vendaval sin rumbo Cuando vuelvas Trae mi aroma Aromas Aromas de su huerto Para perfumar el corazón Que por su amor Casi, casi, casi Está muerto Dile que no vivo Desde el día en que de mí Apartó sus ojos Llévale un recuerdo Envuelto en los antojos De mi corazón Música Quisiera olvidarte Pero es que no puedo Pasar un instante Sin pensar en ti Me paso las noches Me paso los días Ansioso de verte De estar junto a ti Que yo no puedo estar Ahí Sin pensar en ti Que yo no puedo vivir No Sin pensar en ti Que yo no puedo cantar No Sin pensar en ti Quisiera olvidarte Pero siento celos Muy dentro de mí Música No sé qué me pasa Me siento emocionado Quisiera entre mis brazos Volverte a sentir Que yo no puedo estar Ahí Sin pensar en ti Que yo no puedo gozar No Sin pensar en ti Que yo no puedo cantar Ahí Sin pensar en ti Música Quisiera olvidarte Pero es que no puedo Pasar un instante Sin pensar en ti Me paso las noches Me paso los días Ansioso de verte De estar junto a ti Que yo no puedo estar Ahí Sin pensar en ti Que yo no puedo vivir No Sin pensar en ti Que yo no puedo gozar Ahí Sin pensar en ti Quisiera olvidarte Pero siento celos Muy dentro de mí Música No sé qué me pasa Me siento emocionado Quisiera entre mis brazos Volverte a sentir Que yo no puedo estar Ahí Sin pensar en ti Que yo no puedo vivir No Sin pensar en ti Que yo no puedo cantar Ahí Sin pensar en ti Sin pensar en ti Música 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 Música